Respiramos lento, tranquilo, profundo. Inhalamos, exhalamos y nos conectamos con la energía del día de hoy. Hoy es el día fuera de tiempo para el calendario maya. Un día que coincide con el acontecimiento cósmico de que la estrella sirio se alinea con el sol para amanecer juntos al mismo tiempo. Este día no pertenece al año que finaliza ni al año que comienza. Es un día fuera del tiempo. Un día en donde la energía se concentra. Concentra para centrarnos, para perdonar, para equilibrarnos. Para meditar y comenzar el año energético preparados. Los mayas conocían el poder que daba esta conjunción de la estrella sirio con el sol y aprovechaban esta energía. Este día se celebra con creatividad, con arte, sintiendo paz como símbolos del no tiempo. Es la fiesta del sol. Es la fiesta de la luz cósmica. Es la fiesta del sol. Es un día de agradecimiento a la vida. Gracias. 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 Gracias, vida. Gracias. Gracias. Un día para honrar el agua, las emociones. El agua como símbolo de vida. De agua estamos creados, creadas casi en su totalidad. Hoy es un día para elevar conciencia, creando artísticamente, bendiciendo, observando en silencio, en sosiego. Es una purificación física para enfocarnos en los deseos del alma y dejar que nuestro espíritu se exprese. Se completa el año de trece meses, de veintiocho días cada uno, lo que da un total de trescientos sesenta y cuatro días y uno fuera del tiempo. Qué calendario equilibrado tenían los mayas. ¿Por qué no volver a él, a coincidir, a fluir con este equilibrio organizado, con esta naturaleza organizada, sin caos y confusiones? Clara, pura y simple, conexión, sincronía. Hoy es un día en donde se concentra toda la energía cósmica universal para comenzar un nuevo año. Conectate con tu corazón en alineación al sol y a la estrella sirio. Limpia tus chacras para que fluya la energía y se conecte con la más alta conciencia. Abrazo enorme de luz. Gracias, gracias, gracias. Gracias.